Soy María Jesús Bonilla y voy a ser vuestra profesora de contabilidad de costes para empresas turísticas. ¿Por qué una asignatura de contabilidad de costes en el grado en turismo? Bien, la industria turística incluye empresas y organizaciones que desarrollan actividades muy diversas, tanto de alojamiento como de restauración, ocio, transporte, etc. Y también con modelos de gestión muy distintos. Podemos estar hablando, por ejemplo, desde grandes cadenas hoteleras que franquician los hoteles a un bed and breakfast. Pero además es una industria donde encontramos grandes retos como una alta competencia, unos clientes cada vez más informados y exigentes y todo ello unido a una alta estacionalidad y volatilidad. Y por eso es muy importante saber qué decisiones y medidas podemos tomar para destacar en el mercado a la vez que ser rentables y satisfacer a nuestros grupos de interés. Un ejemplo. En restauración, reducir los costes de un menú puede ser la medida menos acertada cuando queremos reflotar un restaurante en dificultades. Sin embargo, sí es importante saber cuánto nos cuesta cada plato, cuáles son los platos más rentables de la carta de nuestro restaurante o cuánto esfuerzo estamos destinando en mejorar la experiencia de nuestros clientes o en qué medida podemos cambiar los precios y a la vez mantener los beneficios. Y todo esto requiere identificar qué recursos se están consumiendo y dónde se están consumiendo, cuál es su impacto en el resultado y a ello nos vamos a dedicar en esta asignatura. Ahora, ¿qué vamos a aprender? Bien, el temario está recogido en ocho temas agrupados en varios bloques con el objetivo de responder a cuestiones clave tales como qué es un coste en el ámbito de una organización, qué elementos integran el coste de un producto o de un servicio, cómo los costes nos ayudan a gestionar las distintas divisiones de una organización, cómo se comportan los costes cuando cambia el nivel de actividad y qué impacto tienen en el resultado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a utilizar los distintos recursos que nos ofrece el aula virtual, adaptándolos al objetivo de aprendizaje que persigamos en cada momento. Todas las semanas tendremos videoclases y prácticas individuales y también haréis trabajos en equipo sobre empresas del sector. Los temas comenzarán siempre con unas videopíldoras, de modo que podamos sacar el máximo provecho a las videoclases que nos permitirán interactuar y discutir conceptos, dudas, etc. Con el objetivo de comprobar vuestro progreso y plantear dudas, tendréis disponibles autovaluaciones, foros de discusión creados para cada tema y videotutorías. Y además, tenéis un manual de la asignatura cuyo detalle podréis localizar en la guía docente, donde también está detallado el sistema de evaluación de esta asignatura. Con todo ello, espero que la contabilidad de costes para empresas turísticas os resulte interesante. Y no olvidéis que estoy a vuestra disposición para todo aquello en que os pueda guiar.